Mario Knudsen para la expedición Sangaroa de Carlos Caravedo Arca del año 1965 como pueden ver una balsa, hay muros en el norte peruano que se avistan unas balsas o caballitos de totora con esta curva, vean este relieve y estos son los que ven las boyas, pero en realidad son trucos